...el medio campo, Zagal y Valdés se van a ir por las bandas en ese medio campo y va a quedar en ofensiva, solitario, con la camiseta número 11, Diego Rubio. El once titular de Chile, en pantalla Reinaldo Rueda, ya nos contará César Vera, está el Rey Arturo, la mitad de la cancha. Sexto partido de la era, Rueda, y nos vamos. Movió Chile, le va a entrar Vico, también está Valdés, este es Diego, balón por aire para Arturo, Vidal, centro, salidos del fondo de Kim, insistencia de Isla, Vidal. En la mitad de la cancha está el pit de la cancha. El hueso, el hombro del Fenerobache, espera a Aránguiz, lo toman arriba, pedía falta, lo la dice el japonés, pelota en área, buen, notable, rapidito de piernas áreas, va al piso y se quedó con la pelota, el bolero chileno. Son pocos los sobrevivientes del Mundial, 7 u 8, cuando viene con todo el capitán, son la media vuelta, oscura muy bien el vaso Isla. Acá está el Mauro, acá está Isla, pelota para Vidal, de Medellín como central acá, uno de los primeros partidos, me quedó dando vuelta aquello. Uno de los primeros, estaba muy muy jovencito, sí. Tenía 21 años. Sí, ahí lo pone... Vidal, pelota para Aránguiz, salida desde el fondo, Lich Vlowski, la volación de Maripan, está jugando Chile, en vivo, en directo. Valdés, buena jugada de Valdés, pelota para Zagal, el zurdo, le va a entrar Zagal, le pegó. Bonito disparo, se perfiló para la zurda, aquí fue Chile, que equilibra las acciones, y estuvo brillante el portero King, para mandar al tiro de esquina. Bueno, el fútbol mexicano, ojo, que se puede abrir la cuenta, Lich Vlowski en el segundo palo, pelota por aire, se los decía, ¿no? Triunfó en las alturas, Sikor, Lich Vlowski y el balón por sobre el travesaño de Kim. Que corre frente a los bancos, se llevan todas las instrucciones, son recaderos, los reyes, los inscripos, bueno, así son los jefes, viene Aránguiz, pelota por fuera, este Zagal le puede entrar, bonita pelota, está para arriba, Valdez abajo, picaron cerca las balas, la miraba a Kim que estaba batido, que levantaba los brazos como diciendo, no disparen que estoy rendido. Y por delante cuando van a ejecutar funciones defensivas, es el que tiene más libertad de todo el equipo chileno. Entiende Rubio que apurando al portero puede fallar, le queda Valdez, le robó la pelota a Vidal, Valdez, Diego, parece que se apresuró, Arturo Portillo bien perfilado, Valdez, ya habrá réplica para los coreanos, pelota de Juan, acá está Gishon, le va a entrar, está adelantado, este hombre me da la sensación, muy bien, Arias, estuvo notable el portero chileno. Acá está Gabriel, es rápido, de piernas, intuye, lee bien la jugada, ha tenido unos achiques espectaculares, el portero de Racing, es el que gana más bonos para ser el titular. Se instala la preocupación en el estadio, Valdez, pelota por aire, cabezazo. Habrá fútbol para los coreanos y otra vez, ganó por aire y Gorblis-Novski en Chile. Asistentes, camarógrafos. Como viene Valdez, tocó para Arturo, abierto otra vez, sí, se va a caer el primero, pelota por aire, mira cómo la sacó, Kim Jong la bajó con la derecha, y el coreano sacó con la zurda cuando presiona Chile con Charles. ¡Vienen los coreanos! ¡Varón por dentro! ¡Fueras son! ¡Abajo centro! Estuvo notable Mary Panson, rápido, desde tres cuartos de cancha se arriba. Ahora la cerrado. Esta es la figura, el hombre que actúa en la Premier. Se trata de Song. Kim Jong-un, centralizado, a ver si pincha Vidal, y pinchó Vidal, Arangui, pelota para Zagal, es muy zurdo Zagal, acá está Zagal, era buena, pero claro, le quedó hacia la derecha y se quiso perfilar para la zurda, y ahí fueron dos a obturar, y el pase le salió largo, y habrá saque de arco, es un Jane. Una chelena que vivió acá un par de años y me estuvo explicando todo de la mañana las pronunciaciones, las pronunciaciones de los coreanos, pero creo que es complejo igual cuando viene Mary Panson. Se equivocó Mary Panson, vendrá al centro, acá está Song. ¡Qué notable! Espectacular, portentoso Medell, obturando y mandando al tiro de esquina, cuánto esfuerzo, encomiable lo de Medell. Pero recién viene retornando Mary Panson, que en cada pelota por aire la busca, cuando viene otra vez John, pero está muy seguro Arias. Acá está Gabriel, el portero chileno. Medell, Lich Nuski, acá está Igor, Zagal, buen pase entre líneas, vamos a encarar el guaso, Isla, el puntete está... Estaba para Vidal, y estuvo los doblequín yendo el pichero, que aplauso, va, 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 y va Corea. Se salvó Corea, llegó Chile. Isla. Este es Mauro, Isla, y si le pega Arturo, vuelven todos los coreanos, pelota para Zagal, Zagal y el centro con la derecha, pelota por aire, quedó con el molde hecho Valdés. Llevando Hyun-Sho, acá está el canal de las selecciones femeninas y masculinas cuando viene Zagal, pedían una mano, se frenó y tocó para Valdés, Valdés con Arturo, Arturo Isla, funciona la sociedad, Isla y Arturo, Arturo le va a pegar, Arturo, 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 le pegó, y que cerca pasó. La miraba el portero. El balón, o sea, 7, 5, 10 centímetros del travesaño, llegó profundo Chile en 12 minutos de este segundo tiempo. En el segundo tiempo, se acentúa Claudio, la presencia de Vidal, casi como centro delantero, con Geraldino cargado a la derecha, y ahora con Zagal en la izquierda. Ojo que viene, Juanes, Gijones, rápido, centro, obturando muy bien el Guaso, porque los centrales fueron, fueron en busca del centro, al palo de la mano izquierda de Arias, llegó, Isla y mandó el tiro de esquina, habrá córner para los coreanos. Por la derecha, pero escasas apariciones por la izquierda, tiene un flanco botado por aquel sector, cuando viene Arturo, acá está Vidal, le va a pegar Vidal, se frenó Valdés, Valdés en el área, acá está Diego Valdés, lo trabaron. Insistencia chinera, Isla centro, está, se lo perdió Vidal, no lo puedo creer, en 17, casi 18 minutos de este segundo tiempo, era el gol de Arturo, ahí estuvo la apertura de la cuenta para Chile. Ojo que está, está Valdés también, con mucho más protagonismo en el medio. Ahora Zagal se queda como puntero por la izquierda, pelota por adentro, es ver a John, le va a pegar de Zurda, el que traba es Medel, Lillón, Lillón y la última línea, la colaboración cortita para Jim Dong Wong, le va a entrar de Zurda, un rebote, qué peligroso, será tiro de esquina para los coreanos, en 21 minutos, lo más nítido del equipo local. Una de las cabecitas rojas, son los diablos rojos, pelota por aire, arriba Arturo, cuidado, la media, uy, qué peligroso lo de Lee, no sé si fue Medel, entre Medel y Lishnowski, mandaron al tiro de esquina, son levantar a Arias, atento, pelota por aire, cabezazo, yo lo vi adentro, yo lo vi adentro, cabezazo de Jan Hyun-Sho, en el palo de la mano izquierda, fue Arias, y nos salvamos en 23, la vemos Donaldo. King, vamos Arturo, Vidal, Valdés, Ángelo Zagal, necesitamos última línea, centro, algo basado, Geraldino por este otro sector, que ahora llegamos en la fase del grupo, victoria histórica. Isla, y quien le mete a Geraldino un pase, acá está Valdés, vulgar, pelota para Zagal, vamos Ángelo Zagal, centro, cabezazo, Valdés, se lo perdió Chile, lo tuvo Diego, era golazo, se lamenta el banco chileno, en 29, casi 30 minutos, lo tuvo Chile. Y lo habría merecido Valdés, que ha hecho un notable partido, aparece a las espaldas de los defensores coreanos. Otra vez, bueno, Zucchi intentará el centro, pelota hacia atrás, se cierra bien Chile, ahora tiro de esquina, entonces acá estamos, uy, la pifia de Maripana, lo que larga, pero avanza, salió Arias, Isla, Lyshnuski, otra vez, muy bien el portero chileno, ha tenido tres achiques, notable, rapidito de piernas, como digo yo. En octubre, estaremos en Miami, Querétaro, todos los partidos en vivo, in situ, a través de televisión, acá está Valdés, le pegó, y aplauden todos, a Kim, Zucchi John, se equivocó otra vez, el central, Pulgar, Isla, el taco para el tuco, Hernández, Salió Kim, se quedó enredado en la malla, el tuco Hernández, sin profundidad, Zucchi John, Zucchi John, Isla, arriba el guaso, sacó de media vuelta, el gol bifiado, y otra vez, insisten los coreanos, disparo abajo, Arias, estuvo notable, le dio Zucchi John, Barón al tiro de esquina, córner para Corea del Sur, se arma el público, una de las últimas cargas del partido, pelota para afuera, acá está Zogno, y habrá que ver, Rueda se juega con estos tres volantes, con los externos, con Zagal de perfil cambiado, o se inclina por los otros, por lo otro, por lo que buscó en el segundo tiempo, acá está Valdez, 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 ah, Dios mío, no, 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 Diego, no mire la cancha, se lo farrió, era el gol chileno, era el gol chileno, se había sacado al portero, y se lo comió Valdez, era el gol chileno, y nada más, y el partido terminó, Valdez, no lo puede creer, era el triunfo chileno, Aldo Rómulo, en la más clara del partido, en el último suspiro del encuentro. ¡Gracias!